Estamos acá entregando los cartones de la segunda edición del Telebingo Deportivo. Este Telebingo Deportivo que se hizo esperar un poquito, que tuvimos una demora, porque la intención nuestra era que todos los clubes de la provincia pudieran participar. Entonces necesitamos cambiar un poco lo que era el reglamento que se hizo a través de una ley. En esto quiero agradecerle el apoyo y la fuerte decisión política del gobernador de Mariano Arcioni para que esto pudiera salir. Cuando se había trabado y veíamos que no podía salir el Telebingo Deportivo, Mariano me dijo, Carlos, esto tiene que salir sí o sí. Y eso creo que demuestra la importancia que le da nuestro gobernador al deporte. Además agradecerle a los diputados de todos los bloques porque esta modificación de la ley salió en forma unánime para que hoy podamos tener todos la segunda edición del Telebingo Deportivo. Este Telebingo Deportivo, al igual que el primero, son cuatro rondas, tienen 20.000 pesos en la primera, 30.000 en la segunda, 50.000 en la tercera y un Volkswagen Upd en la cuarta, va a tener un valor de 150 pesos, al igual que el primero. Y también seguimos con la modalidad que el 100% de lo que ustedes recauden va a quedar para las instituciones. O sea, de cada cartón que ustedes van vendiendo, se van quedando con el dinero. Pero después, una vez terminado el sorteo, que acá quiero hacer una aclaración, ustedes van a ver que en el cartón acá dice que era el 29 de agosto, que fue la fecha que lo habíamos planificado en primer momento. Ahora lo estamos pasando para el 29 de noviembre, para que ustedes tengan más tiempo. Esto es nuevo también. Se había dicho en su momento que lo íbamos a hacer hasta el 29 de octubre, pero nosotros lo que queremos es que ustedes tengan más tiempo para poder venderlos y la idea es que se vendan todos los cartones. En la primera edición se vendieron 100.000 y la tirada son 120.000. Nosotros queremos que se vendan los 120.000 cartones, que se puedan recaudar 18 millones de pesos para el deporte y que sea un verdadero récord histórico que no se va a poder superar en lo que es la venta del Telebingo. Desde ya creo que esto va a ser un éxito porque ya lo fue el primero. Sabemos del trabajo que ustedes hacen, la familia de los clubes. Así que bueno, ahora les entregamos los cartones y a vender, que se vendan todos los cartones y que puedan recaudar mucho dinero.